Dirección, Fuente de Aguas Poniente del Paseo de los Sueños, frente a la Estación Central y al Mall Paseo Estación, en la esplanada de la Alameda, y cerca de la salida del metro. Favores solicitados, amor, bienestar familiar, favores sentimentales, situaciones domésticas, principalmente de mujeres adultas y dueñas de casa de clase media y baja en apariencias, todas admiradoras de Felipe. Reseña, en el 2001, la Fundación Benefactora Internacional, Pide un Deseo, convocó a estrellas televisivas como Antonio Bodanovic, Luis Jara, Karen Dogenweiler, y al conductor Felipe Camiroaga, entre otros, para que plasmaran sus manos en moldes, de los que hicieron placas metálicas para decorar las fuentes de aguas llamadas, Tus Manos por una Sonrisa, junto a otras manos famosas como las de Chayanne, Pedro Fernández, y David Hasselhoff, que fueron colocadas frente a la Estación Central. Diez años después, en septiembre de 2011, Camiroaga era una de las 21 víctimas del infausto accidente de aviación del archipiélago de Juan Fernández. Y los altares improvisados comenzaron a cundir espontáneamente por todos los sitios relacionados con el animador y figura televisiva, en la estación de su canal, alrededores de su casa en Chicureo, y la cripta con sus pocos restos recuperados. Hasta hoy, sus manos estampadas en la Fuente Poniente del Paseo de los Sueños, se mantienen convertidas en lugar de culto, de petición de favores, y de entrega de flores y ofrendas. Muchos ponen sus propias manos encima de las huellas como forma de homenaje. Banderas chilenas, ramilletes, y cartas escritas a mano, completan el innegable carácter similar al de animita que ha asumido el sitio. Gracias. 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 Gracias.